Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal, pues por el día de hoy compartiéndoles estos minutitos de la nevada de ayer. Pues fíjense que aquí en Arkansas estamos en invierno ahorita. Entonces ya tenían días de que estaban anunciando que iba a nevar y nosotros estábamos esperando la nevada. Pero al fin llegó, pero miren qué bonito se ve. Todo bien rápido se puso blanco, los techos de las casas se pusieron bien blancos. Pero lo bueno es que no está exageradamente frío, entonces la nieve se está deshaciendo bien rápido. Y no hay problema en las calles, no están lisas. Pero el año pasado cayó una clase de hielo que le llaman hielo negro. Entonces las calles se ponen lisas, se ponen peligrosas. Porque se ve todo normal y están las calles congeladas. Pero hoy no, todo ha sido muy diferente. Wow, miren cómo se ve de bonito. Y que pasó nevando toda la tarde, toda la noche. Pero como les digo, pues al mismo tiempo se iba deshaciendo la nieve. Cuando caía el sueldo, cuando caía el piso, se iba deshaciendo. Como los raspados o las granizadas. Bueno, en El Salvador le llamamos las nutas. Así exactamente estaba esta nieve. Esta nevada. Pues ya en casa. Y miren cómo se ve todo acá. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado este cortito video que he compartido para ustedes en este día. Muchísimas gracias por todos los que miran los videos. Por los que se están suscribiendo a este canal también. Muchas bendiciones para todos. Y los vemos en el próximo video. Bye. Bye.